Es el prenda Es el prenda Colmenar El mendas es un bivoy, ¿sabes? Verdadero, llenar de esta mierda a la gente Eso es lo que quiero, porque sé que valgo Porque sé que puedo Dentro de mis nikes nuevas los pies en el suelo Resuene tu altavoto, se me sube a la cabeza Que diga lo que pienso rapeando con destreza Después de unos años, ahí siguen mis piezas Y ahora en el micrófono estas frases te merezan Porque el mendas es puro nervio, poniendo en este empeño Con un boli y un cuaderno al mendas le sobra el ingenio Faltar de ortografía en cada hoja más de mil Si la ley era niña te echarías a reír Pero mueve ese culito, que esto suena bien Lo mal que queda niña y escrito en el papel No estoy preparado pa' esto, no me podéis detener Eso ya tú sabes, debes de reconocer Que el nano se lo chana, que hace rapete Tengo el speed en los platos, es la guinda del pastel Yo la verdad es que no sé cuál es mi ingrediente Pa' hacerlo así como lo hacemos, tan potente No mi flow y mis frases lo que tienes que envidiar Es la fuerza y ganas que tengo para hacer esto volar A veces me sobra el ego, otra reniego Pero luego sé que puedo con esmero convertir a escuas en fuego Hoy rap parte cualquier par que tengo de él hasta apartarte Tú puedes llamarlo arte a lo que hace el MC elegante Un carisma impresionante, amante apasionante La cama pide lo que quiera, no esperes joyas ni diamantes Este barrio bajero te habla de la vida misma Con un flow que parte crisma sobre dosis de carisma Bolígrafo no para, cuaderno nunca en calma Yo le cuento esto en el micrófono Se inventamos la instrumental como a la tierra lo hace el guano Mora y mona, tu entrepierna y la carne a los gusanos Con yeyo o con piedra si conviene negociamos Exagerado es nuestro estilo y no se ve en el estornado Esto que suena nena, lo escribe mi menda Dame tu móvil también y lo apunto en mi chorva agenda Si suena lo que digo, te castigo con mi jerga Todavía estás pensando que pollas dirás te prenda Más rimas chavalito que píxeles, pantallas plasma Esprimas trucos en los platos que en primavera gente asma Tengo de esto, te guste o no Calamares, chopitos, tengo de todo Tú curras medio mes pa' comprar unas Dior Y ser más pasión de tu compi, como bolas por favor Yo no gasto mi presupuesto en ropa por Garmani Un cuaderno, un micrófono, es el imperio del Dani ¿No te gusta lo que hago? Pues no lo voy a dejar ¿Por qué hablas mal de mí si no me conoces de nada? Decías de la primera impresión que este cabrón te da Tú no dejas de ladrar, yo pillo el micro y bla, bla, bla Se me hinchan los cojones, le doy piedra en la radio Pa' esas canciones de amor, aquí va este malfario Para ti tu melenita, ha llegado el MC Calvario El que después de la competición lleva los honorarios 26 tacos, cada vez más paciencia Tú tus tonterías, yo, yo y mi indiferencia Te sobra gimnasio, te falta inteligencia Exagerado rey, constraemos la S Alimentamos la instrumental como a la tierra lo hace el guano Mora y mona, tu entrepierna y la carne a los gusanos Con yeyo o con piedra si conviene negociamos Exagerado es nuestro estilo y no se vende de esta rama ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡ Gracias por ver el video.